En andar seguro lo vas a encontrar No mires afuera, no hay pasos atrás Y cuando tus piernas quieran aflojar No hay fuego ni mente que puedan parar Está bien, está bien cambiar las cosas Está bien, está bien Está bien, está bien Música En alas del viento podrás alcanzar La forma distinta debería avanzar Sentidos abiertos para caminar Grandes soñadores se echaron al mar Está bien, está bien cambiar las cosas Está bien, está bien Está bien, está bien Música Poder mirar, claro las cosas No hay vida sin lucha, no hay lucha sin paz Semilla en ti mismo, no sé los demás Eso está bien Grandes soñadores se echaron al mar Está bien, está bien Música Está bien, está bien Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!